¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a Dragon Ball Zama y hoy, bueno, nuevamente estaremos jugando Saint Seiya Shining Soldiers. Bueno, hoy estaremos jugando PvP, especialmente el nuevo torneo que salió hace dos días, si no estoy mal, el torneo del séptimo sentido. Bueno, como pueden ver, estaré usando el mismo equipo de la vez pasada. Yo sé, es un poco aburrido usar este equipo porque es muy monótono, pero la razón por lo que lo estoy usando de nuevo, bueno, son dos razones. Primero, porque es el equipo que tengo más reforzado y más, sí, reforzado se podría decir, el que le he puesto más cosas. Y segundo, es porque aquí está Saga, como lo pueden ver, da 10 puntos extras, su verdadera Saga es muy importante ahora para tener más puntos, obviamente. Obviamente me gustaría usar muchos más equipos, tengo un montón de equipos, bueno, este no, este lo desarmé. Bueno, este es uno de los que quería, me gustaría usar, pero obviamente no he podido, este es el que estoy usando, este lo usé la última vez y estoy tratando de formar un equipo de congelación. Pero bueno, basta de echarlas y vamos a usar este equipo, a ver cómo nos va. Les digo que vamos a encontrarnos con muchos sagas y probablemente muchas copias de este equipo. Bueno. Ok, primer oponente y tenemos un equipo, bueno, un poco diferente. Podemos ver que tiene obviamente a Mu y tiene el nuevo Máscara de Muerte. Si no estoy mal, bueno, me parece que va a empezar o con Máscara de Muerte o con Mu de Aries, el más nuevo Máscara de Muerte. Igualmente yo voy a empezar con Mu y bueno, Saga y Seiya en la banca. El problema aquí, bueno, sería Máscara de Muerte, pero igual espero que el ataque de Mu sea suficiente. Bueno, que empiece esto entonces. ¿Con quién nos vamos a enfrentar? Ah, bueno, trajo Máscara de Muerte, pero no el que estaba pensando, trajo al defensivo. Lo bueno es que, bueno, mi ataque es blanco y él es de color negro, eso tengo la ventaja. Lo malo es que tiene mucha vida. Vamos a ver cuánto le puedo quitar con este Mu. Igualmente él es defensivo, eso no se supone que me haga tanto daño. Ok, fue un critical. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es lo que hace? Ah, no, solo es un ataque normal. Me quitó harto para ser defensivo, sí. Y pues mi Mu también tiene un poco de defensa. Sí, yo creo que me va a atacar con su ataque número 9, pero aunque él me gane la guerra y meldias, no creo que me atemo. Ya que, pues como les digo, él es un tipo defensivo y no pega tan duro. Bueno, espero. Y... ¿Qué pasó? Le ganamos. Ah, bueno, parece que no quiso jugar. De verdad que nadie saca un número tan bajo sin hacerlo de aposta. ¿Y aún así no lo pude matar? Ok, sí, no me iba a quitar mucho. Igual no está haciendo mal daño. De verdad que no está haciendo muy mal daño. Ok, vamos a seguir atacando. No sé si el Máscara de Muerte Verde tenga ya un ataque listo. La verdad no me he fijado muy bien. No, parece que no. Entonces, si le ganan esto. A ver, ¿se rindió o si jugó en serio? Bueno, no sé. Lo dejó en la mitad, entonces no sé si jugó en serio o no sé. Ok. Este Máscara de Muerte no tiene un ataque de... No tiene ataque de 9. Y me salió un ataque A. O sea, que puedo... Significa, perdón, que voy a atacar primero si es que no me esquivo el ataque, obviamente. Si me lo esquivo o sobrevive, puede ser que este Máscara de Muerte mate a Muerte. Sobrevivió. Ok, ¿cuánto daño? Sí, sí, yo creo que sí lo va a matar. Bueno, primera vez que veo el ataque de Máscara de Muerte. De... Con las apures. Oh, 181. Yo sé que hubo un crítico, pero... Bueno, igual... No, normal. Normal porque obviamente yo no resisto. Estoy en desventaja en contra de él. Voy a usar el ataque de Saga. Y... Vamos a ver... Bueno, obviamente como es este ataque de séptimo sentido, lo voy a matar. No, no lo puedo esquivar, mejor dicho. Y... Chao, Máscara de Muerte. Ahora solo queda Mu. Vamos a ver si este Mu... Bueno, no tiene ninguna ayuda. Y parece que no tiene mucha vida. O parece ser... Que no... Como se dice, que no... Que no va a pegar muy duro. Así que... Pero igual voy a usar el ataque de Saga. Ok, ya bueno. Este es el ataque completo. Vamos a ver si no esquiva. Inclusive... Aunque no saque un critical hit. Yo creo que sea suficiente. Bueno, le ganamos la guerra en el día. Y... Ya bueno, critical. Pero igual no creo que hubiera sido... Igual creo que lo hubiera vencido. Aunque no hubiera sacado un critical hit. Claro que... Todos ustedes... Todos los que usan este Saga ya saben que... Saga siempre saca crítico. Ese personaje es muy peligroso. Bueno, le ganamos a... A nuestro primer oponente. Vamos a ver... Que más nos encontramos. Ok, segundo oponente. Y bueno, lo que me... Pensaba. Tiene a... A prácticamente el mismo equipo. Y estoy seguro que lo va a usar. Va a ser Mu, Saga y... Y Seaya igual que yo. La única diferencia es que... Bueno, tiene a Aldebaran que le ayuda... A Mu y a Saga con la defensa. Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno... No, vamos a empezar con Mu, igual que la vez pasada. Ok. Vamos a ver... Empezó con Seaya. Ok. Esto es... Un poco... Complicado. Porque... Si yo le conecto a mi ataque, lo voy a matar. Pero si él conecta al de él y saca un critical hit, me mata. Si no saca un critical hit, puedo sobrevivir. Estoy seguro de eso. Vamos. Espero ganar primero que todo. Pero si no gano, espero que no saque un critical hit. Aunque ya sabemos cómo es Seaya, ¿no? Vamos a ver... Y me ganó. Vamos, no me des critical hit. No me des critical hit. No me des critical hit. No critical, no critical, no critical. Bien. Uf. Ahora no me esquives. Por favor, no me esquives. Bien. Listo. Como pueden ver, mi Mu puede aguantar un ataque Seaya el primer turno. O antes de que se le incremente el ataque. Si no, saca critical hit. Si saca critical hit, obviamente no lo voy a hacer. Bueno, ahora tenemos a Mu. A su Mu, obviamente. Necesito ganar esta guerra. Es súper importante. Porque mi saga es defensivo, pero no pega duro. Así que ese sería un gran problema. Ay, no. No. No creo que sobreviva a Muno. No le queda mucha vida, la verdad. Sí, me lo imaginé. Bueno, esto no los complicamos un poquito porque... Porque... Como les dije, mi saga no pega duro. Para nada duro. Voy a tener que... No sé qué hacer. Muno va a tener que atacar, pero igual no le voy a hacer mucho daño. Ya se está reforzando. Parece que... Quiere hacerme lo más daño... La mayor cantidad de daño posible, ya que pues tengo harta vida con Saga. Pero igualmente... Ah, me hubiera gustado tener a C ya listo para el ataque. Aquí es cuando Milo de Scorpión Negro me hubiera servido mucho. Pero bueno. Después de ser seis mil piedras no... No me salió. Ok. Bueno, le gané, pero igual no lo voy a matar. Mi Saga no pega muy duro. Lo tengo más defensivo que... Lo tengo más defensivo que ofensivo, perdón. Saga sobrevivió. Ok, sobrevivió, pero... A qué costo. Bueno. Ya puedo usar a Seiya, pero lo importante aquí es... Poderle ganar a Mu en la Guerra de Mil Días. Para que Saga sobreviva. Si Mu me gana, obviamente ataca a Saga y Saga muere. Y yo mato a Mu, pero sería un final Saga y Seiya. Ahí. Bien. Ahora que no me esquive. Y... Ok. Veamos cuán fuerte es este Saga. Igualmente lo que creo que voy a hacer... No voy a usar el ataque B de Saga. Ya que no va a ser suficiente y no lo va a hacer mucho. Voy a usar el ataque A. Porque igualmente voy a tener que pelear con Seiya. Vamos a ver cuánto daño hace este Saga. A ver si lo detiene muy entrenado o no. Ok, 72 mil. Pero con Critical Hit y fue un ataque de séptimo sentido. So, aunque yo pierda... No creo que ya... Obviamente ya no tiene el ataque lleno. Aunque yo tenga... Eh... Aunque yo tenga... Aunque yo pierda la Guerra de Mil Días y no me hace un Critical Hit, puede que sobreviva. Ok. Aquí... Ah, bueno. Parece que no le haceló la letra B. Y parece que ya va a ser suficiente. Porque... Este ataque está de séptimo sentido. Vamos a ver. Estoy casi seguro que sí. Y... Bueno. Más el Critical. Pero igualmente el Critical no hubiera... No hubiera cambiado nada. Fue 300 de Critical y tenía 120 y algo. O suficiente. Bueno, salimos adelante. Y como pudieron darse cuenta... Ganar la Guerra de Mil Días... No importa de mucho porque se dieron cuenta que yo perdí muchas. Pero... Y aún así terminé ganando. Pero ayuda demasiado. So, si ustedes aprenden a controlar la Guerra de Mil Días... Tienen... Yo diría que un... 70% de probabilidad de que gane la pelea. Bueno. Vamos con nuestro próximo oponente. Ok. Ahora sí con nuestro tercer oponente. Y prácticamente tiene el mismo equipo. Pero... Si no estoy mal. Yo creo que va a empezar con... Con Chaka. Estoy casi seguro que va a empezar con Chaka. Solo que voy a hacer esta vez... Voy a cambiar el ritmo y voy a empezar con... Con Saga. Especialmente porque tiene a Doku. Y Doku le incrementa... La... La defensa espiritual. Así que... Este Chaka sería un problema. A ver. Vamos a ver... Que va a hacer mi oponente. Bueno. A ver. ¿Con quién empezaste Chaka? No. Empezó con Saga. Ok. Mmm. Como saben, mi Saga... No tiene... Mucho ataque. Así que lo primero que voy a hacer es usar... Una carga. Y... Wow. Se incrementó la... No el ataque... Bueno, no me hizo mucho daño. Parece que su Saga no... No pega tan fuerte tampoco. Así que voy a aprovechar que su Saga no es tan potente. Que no se incrementó nada. Y voy a usar el... La explosión de galaxias. Que es su ataque más fuerte. Y... Estoy casi seguro que con ese ataque... Probablemente ya lo venza... Ok. Fue Critical Hit. Eh... Vamos a ver... Y... Bueno. Fue suficiente. Como les dije, mi Saga no es... No es un... Un peleador de los fuertes. Así que... Bueno. Vamos a la... Otra dimensión. Y espero ganar la guerra de mil días para que... Ah, bueno. No lo usó. Estaba pensando en eso para que no matara... No me hicieran daño con Saga. Pero bueno. Aquí está Seiya. Y... Bueno. Si gano la guerra de mil días otra vez... Estoy casi seguro que le puedo... Lo puedo derrotar de un tiro. ¿Por qué no me está atacando? Creo que se rindió. Yo creo que se rindió, la verdad. Yo creo que se rindió. Sí, se rindió porque yo hubiera... Era para que me hubiera atacado. Ya era... Estoy seguro que yo hubiera tenido una letra B al menos. Que me va a atacar con Chaka. Pero igual... Ese ataque es verde. No me va a hacer mucho daño. Y bueno. Como saben... Como vieron... Saga... Este Saga es defensivo. Sí. No me iba a hacer nada. Bueno. Aparte que también Chaka es... Tipo defensor. Y... O sea que significa que no va a hacer mucho daño. Vamos a ver si con este ataque... Del séptimo sentido le puedo ganar. Vamos a ver y... Ah, sí fue suficiente. Pensé que no iba a ser suficiente. Ya que pues... Chaka tiene mucha vida. Bueno, no me di cuenta de cuánta vida tenía este Chaka de pronto. Bueno, parece que este... Pelea fue muy corta. Así que... Bueno, vamos por otra más. La ñapa. Ok. Ahora sí. Por fin un oponente. Y parece que tiene un equipo muy bueno. Estoy casi seguro que va a empezar con la estrategia de Ayoria. Y de pronto traiga a Vian. Así que... Bueno. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar con Mu. Saga y... Y Seiya. El mismo... Equipo de siempre. Algún día, algún día podré usar todos los equipos que quiera usar. Ok. Si no estoy mal, estoy seguro que va a empezar con... Con... Con Ayoria. Sí. Ah, pero empezó con el Ayoria azul. Este es el que pega duro y no trajo a Yoros. Me sorprende. Bueno. Aunque me haga Critical Hit no me va a matar. Porque su ataque 9 no es tan fuerte como el de Seiya. Es fuerte, pero no tan fuerte. Ok. No creo que gane esto ya. Vamos a ver cuánto daño me va a hacer y si me hace un Critical Hit. No lo hizo. Como les dije, no... Su ataque no es tan fuerte como el de Seiya. Y bueno, yo no ataque Critical, así que sobrevivió. Vamos a ver. ¿Puedo sobrevivir otro ataque de Ayoria? Yo diría que sí. Si es el mismo, yo diría que sí. Ok. Trajo a Afrodita. Yo creo que con esto lo... Sí. No puedes traer un ataque, un personaje negro... De... De color... No puedes traer un personaje de... De... Ah, de tipo negro. Ahora sí. Para recibir un ataque blanco, especialmente Moog con sus cestas reportadas. Bueno, yo creo que ya se incrementó su poder del ataque 9. Puede ser que ya sea suficiente el daño. Vamos a ver si le gané esta vez. Bien, esta vez sí le gané. Y por mucho. Así que... Aquí nuestro amigo cometió un gran error al traer a Afrodita. De verdad. No puedes hacer eso. Para nada. Ok, yo creo que... Aunque pierda la guerra de mil días, lo cual yo creo que lo voy a hacer. Ah, bueno. Bueno, si hubiera usado el otro porque ya saben la habilidad de Ayoria. Casi siempre él gana la guerra de mil días. Vamos a ver si está bien entrenado o cuánto daño me va a hacer. Hay Ayorias que me atacan con este ataque pues normal. Él no me hizo nada, pero ahí han habido Ayorias que me atacan. Y yo sé que yo tengo la ventaja de color y aún así... Me quitan casi la mitad de la vida. Como les digo, ese Ayoria bien entrenado y con un equipo bien reforzado. Pues es muy bueno. Aquí, lógicamente voy a perder la guerra de mil días. Así saqué 999 porque, bueno, Ayoria. Bueno, le gané, jugó súper mal. Jugó tan mal que hasta yo le gané. Y ya. Bueno. No fue tan difícil, pero bueno. Nuestro oponente cometió muchos errores primero que todo. Y segundo que todo parecía que no estaba tan entrenado. También me pareció que Afrodita no era muy bueno para esta pelea. Así que creo que debió haber traído a Yoros. Pero bueno. Cuarta pelea. La logramos ganar. Y si no estoy mal... Ya llegamos a plata. Número 1. Y de aquí, bueno. A seguir escalando lo más que se pueda. Ok. Premios. Y bueno. Eso fue por hoy el torneo del séptimo sentido. Espero que les haya gustado. Y nos vemos próximamente aquí en Dragon Ball Zama. Hasta pronto.